Venga, pues vamos a echar otra, una petición que me han hecho antes, una canción bíblica, ¿vale? ¿Qué es la Biblia, diréis? Pues es un libro que da mucha risa. Algunos dirán, ¿por qué? La gracia de Dios, o yo qué sé, no lo sé. Yo en concreto me centraba en el primer libro que para mi gusto es el mejor de todos, que es el Génesis. Algunos dirán, eso es el grupo de Phil Collins, ¿vale? También. También, el Génesis, la creación del mundo, Adán y Eva, Noé, ¿cómo se llama el tío este? El Santo Job, creo que salí ahí también. Caín y Abel. Hice una canción muy buena, Barrón Rojo, con Caín y Abel. Y sobre todo, hay unos personajes que a mí me llenan... Ah, bueno, la Torre de Babel también está ahí, pero sobre todo yo me quedo con la gente de... Cállense un poco, que llegan del curro y vienen ahí, ya vienen espitosos ahí, en plan, mmm, mmm, al Z. Pues no, silencio, un poco de respeto porque voy a hablar de la Biblia, nada menos. Un poco de la Iglesia Apostónica, has dicho, sí, y romana. Voy a hablar de la gente, de los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. ¿Algo que agregar? ¿No? ¿Quién charra por ahí tan alto? ¡Habla bajito! ¡Chs! 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 ¡Habla bajito! ¡Habla bajito! ¡Habla bajito! ¡Habla bajito! ¡Habla bajito! Que es que se nos mete por el micro y luego va a parecer que la gente no estaba por la lava. Entonces, habla bajito porque es que hay un micro ahí de la Torre, ¿vale? Vamos allá. ¡En el palo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido la luz? Ah, que vas a meter ahí un... Vale, va. En el valle de Sidín, a orillas del mar muerto, cuando el mundo estaba... Me pierdo, he esperado. Es que sin luz no veo bien. Cuando el mundo estaba aún a medio desembalar, nos cuenta la Biblia, un hecho un tanto incierto, que de inmediato les paso a relatar... ¿Os habéis dado cuenta que me han puesto voz de iglesia, ¿verdad? ¡Hermanos! No, ahora lo has quitado. Pon voz de iglesia. ¡Hermanos! ¡Acojona! Espero no causarles modorra, es la historia de Sodoma y Gomorra. Pérez, pues no hay Dios que gane, adiós una querella. El chollo se acabó, así sin previo aviso, por darle un bocado a una verde doncella. Y ahora madruga todas las mañanas, y gánate el pan con sudor de tu frente. Y claro, al llegar el fin de semana estaban todos ya con el morro caliente. ¡Viva la fiesta! Esto es como en una boda. ¡Viva los novios! ¡Que las penas borra! No se está mal en Sodoma y Gomorra. Pero ya ve al ver al... Bueno, aquí siempre explico porque hay gente que yo pienso que como yo estudié en colegio de curas, lo sabe todo el mundo. Ya ve, es lo mismo que Jehová, es lo mismo que Dios, ¿vale? Es otra forma de referirse a Dios, ¿vale? Ya ve, al ver al pueblo tan contento. Ya ve, no, perdón. Ya ve que su castigo no ha surtido efecto y piensa en otro tipo de escarmiento. Pero Abraham, más políticamente correcto, el pater que Abraham, que era el jefe del cotarro, le dijo, señor, un poco de manga. Demuestre su bondad y su merced. Quizá queden algunas personas sin mancha. ¡Moder, ese me cago en usted! Y mande a dos querubines que recorran las calles de Sodoma y Gomorra patrullando con maneras prudenciales que no se note que andan vigilando la fe. Algo así como los municipales que dicen que trabajan pero nadie les ve. Pero el gentío estaba en pleno celón. Y ven que en su presencia la lujuria medra. Y es que son tan hermosos los seres del cielo que se los pasaron por la piedra. Esto es un desgarro anal, ¿vale? Un anomatopeya. Voy a explicarme porque muchos dicen esto te lo has inventado. No, esto sale en la Biblia, ¿vale? O sea, Dios dijo, para mí que Sodoma y Gomorra son un poco guarretes. Voy a mandar unos angelotes de estos, de los mofletitos, de los cuadros de... de los cuadros de Murillo, de Murillo, eso. De los angelotes estos de Murillo, ¿sabes? Y dijo, voy a mandar a unos angelotes a que controlen, que me parece que son un poco guarretes. Dije, ¿otra qué logrote vamos a defraudar? Oye, y se los follaron. Así, tal cual. Bueno, en la Biblia no dice que se los calzaran, pero, claro, el que lo escribe no va a contar lo que pasó, ¿vale? Pero sí, sí. O sea, yo me... La cosa fue algo así. Salió Lot, que era un tipo que estaba ahí en el pueblo, era el único hombre bueno del pueblo, todos los demás eran unos fornicadores, y cuando vio que el pueblo veía, ¡ah, carne fresca! Se echaban a por ellos, dijeron, no, 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 no. Los encerró en su casa y dijo, no, por favor, no les hagáis nada, son enviados de Dios, que me da igual, que queremos... Que no, pero qué hacéis, que se va a enfadar, que me da igual, pero... Y dijo, mirad, coged a mis hijas vírgenes y haced con ellas cuantos plazca. Y las hijas, sí, sí. Y dijeron, no, siempre, que no, que no, vírgenes, dices, que no, que no, que queremos a los... Pero que son ángeles, que son querubines, que son seres del... Que no, que no tienen sexo, ¡ah, pero tienen ojete! Bueno, se lió. Y dijo Dios, quien quiera salvarse, que morra, chamuscare, Sodoma y Gomorra. Y aquí es donde me cabreo yo, porque en Gomorra no hicieron nada, todo esto pasó en Sodoma, ¿vale? Y va a Dios y destruye, es como si hacen algo malo los deuteos y joden casetas también. ¿Qué sentido tiene? Clama el cielo esta injusticia divina Por culpa de Sodoma y sus males Dios arrasó también a la población vecina inventando los daños coladerales y llevaron destinos desiguales Pues tras el olor a chamusquina los sodomitas pasaron a los anales Pero, sí, eso es polisemia, yo no me refiero al, la no, sino al, el, el, pero ¿quién se acuerda de los gomorrr? Gomorrrones, es el cuñado cuando viene Navidad, de los gomorrr, gomorrr. La única persona que lo ha mirado en el espasa, no lo digas, que se jodan. ¿Qué mensaje? Así. Te lo conté. Yo no debo beber porque luego hago cosas de las cuales me arrepiento. Bueno, pues, ¿qué os parece si hacemos una porra a que nadie sabe el gentilicio de Gomorrr. ¡Ah! 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 ¡Gracias, Zaragoza! ¿Puede ser una de estas, por fa, una 1900? ¿Las tienes que no sean de Amaral? Saben igual, ¿no? Yo por probar. ¿Tienes, tienes de Bumburí? Olvido mi nombre y mis apellidos. Hostia, parece que vean, mira, olvido mi nombre y mis apellidos. Olvido la fecha, sí, sí. Esto es como cuando, ¿podéis hacer una cadeneta humana que me lo traiga? Gracias. Olvido, mira, esto es como cuando vas muy pedo y le tienes que dar tu DNI al taxi. Es triste, ¿verdad? Ese momento de tu vida en la que tienes, para llegar a tu casa tienes que darle un DNI a un taxista. En plan, tira. Lo malo es que en mi DNI aún sale el piso de mis padres. ¡Qué putada! Bueno, voy a echar otra cancioncilla que espero que os guste. Es de las últimas que he compuesto. Algunos no la conoceréis, seguramente no la conoce nadie. Es una canción de amor, ¿vale? Bueno, más bien es una canción de falta de amor. Es una canción que le dedico de todo corazón a mi exnovia y a toda su familia. Jode que una mujer te deje por otro hombre. Incluso si te deja por otra mujer, que luego tiene un momentillo de morbo, que también se pasa porque en el fondo acabas tocándote porque no tienes con quién arribar. Pero cuando no te deja por nadie, sino que te empiezas a preocupar por su salud. Con que esta chica tenía un problema con el queso. Estaba enganchadísima al queso. No hacía otra cosa que comer queso. Y un día le dije, oye, o el queso o yo. Me dejó la hija de puta. Pero una cosa exagerada. Bueno, se me ha ocurrido también para el estribillo. Bueno, es que no hay estribillo. Entonces, en las canciones que no hay estribillo, yo me he fijado que los grupos de Indie Pop meten mucho salalá. Salalá, que es una expresión que en sí no significa nada. Salalá. O sea, la carne sí, salalá. Un poco. Echale un poco más de sal que me gusta. A ver si... No, tu pedredo que tiene la tensión alta, ¿no? Pero salalá, no sé por qué, pero muchos grupos lo usan. Salalá. ¿Vale? Entonces, vamos a meterlo. Pero esto queda muy bien sobre todo si los hombres hacen un coro de ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo sería? Sería algo así. Los hombres hacen... A ver, hombres. A ver, hombres. Vale, y las mujeres en el segundo ¿Vale? Los hombres hacen... Hacen los hombres ¿Vale? Y vos otra vez hacéis... ¿Vale? Es un la más que salalá ¿Vale? O sea, es mejor. Vamos a ver. A ver, los hombres. Uuuuuh. Salalá. No solo... A ver, uuuuh. Salalá. A ver, a ver. Qué bonito. Salalá. A ver, vamos allá. Mi abuela es de Valdepeñas. Entonces yo tengo un cuarto manchego. Me empiezo a plantear que fue por eso por lo que esta mujer se me arrimó. Tengo... En realidad yo es que tengo muchas cosas en común con el queso. Me he dado cuenta posterior y en plan ¿Qué dio en mí? Me rayo muy a menudo. ¿Ves? Y tengo mucho cuajo y... Bueno, mejor eso lo canto, ¿Vale? Cuando supo que soy medio manchego me llamo quesito y me quesí. ¿Alguien se ha llamado quesito por su novia? Está muy bien. Sí, sí, pues los de la risa sí, no, no, los cojones. ¿Alguien se ha llamado quesito por ahí? ¿Y chimichurri que también se llama mucho? Chimichurri es como pichurri 2.0, ¿no? Pichurri, chimichurri, ¿eh? ¿Alguien se ha llamado chorrete? ¿Alguno de vosotros vuestro novio? Es verdad, es curioso. Yo tenía unos amigos que se llamaban chorrete, te ha llamado tu novio. Chorrete, qué bonito, ¿verdad? Chorrete, ay, chorrete. No, lo mismo que si te lo dice un albañil, ¿verdad? Chorrete, ¿verdad? No, lo mismo. Chorrea, qué guay. En el fondo es una metonimia, ¿era coger el todo por una de sus partes? Sí, pues lo mismo, ¿no? Bueno, cuando supo que soy medio manchego, me llamó quesito y me cogió apego, pero últimamente ando rayado. Y eso que de espantos estoy semicurado, porque hace tiempo que noto en sus besos un regustillo así como a queso. Temo que haya vuelto a sus bacanales, vuelve tarde y apestando a cabrales y yo noto un agujero en mi interior como elemental, pero a ella le da igual. Me he cansado ya de hacer el sabueso, que no, que no, que no me ladras con queso. Chicos, ahora no hay salada, ahora hacemos igual es mucho pedir, sin ensayar ni nada. Cuando yo la conocí vivía sola tras una mala experiencia con el gorgón sola y entonces me encontró a mí y los dos nos mezclamos como en una fondí en vano le tiendo mi mano tanto parmesano no puede ser sano y aunque intento hacérselo ver ella tiene más cuajo que un camemberi y la tristeza me pone amarillo como el Buda pero a ella se le ayuda y me cansé de tus excesos no me la darás con queso. en la cama ya nada le pone solo grita más, 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 más carbone hazme un poco sí hazme un poquito de caso mujer hay más agujeros que los del gruyere pero es que en esta casa ya no hay quien la meta si le pido un griego me trae un queso feta